Al término de la juramentación de los 130 congresistas elegidos para el periodo 2021-2026, distintos partidos políticos mencionaron que ya se vienen reuniendo entre bancadas para conformar la nueva mesa directiva. Acción Popular a través de nuestros voceros, nuestra bancada ha tenido diversas conversaciones. Tenemos un vocero titular, tres alternos, y ellos han estado conversando con distintas fuerzas políticas, con Avanza País, con Podemos Perú, con Alianza para el Progreso, con Perú Libre, etc. Entonces, conversar no es pactar, pero esas conversaciones tienen que ya, creo que tienen que verse reflejadas en los próximos días u horas para encabezar una lista de consejo directivo o, en todo caso, integrarla. Por su parte, el partido político Perú Libre evitó responder a la pregunta, mientras que algo similar sucedió con el partido Fuerza Popular. Nosotros estamos conversando con las diferentes bancadas y por respeto de esas conversaciones, y para no generar ni expectativas, no vamos a declarar al respecto, vamos a ser siempre amplios y democráticos. Quien sí se animó a responder fue el almirante en retiro, Jorge Montoya, mencionando que asumiría una de las listas para presidir la próxima conformación del Parlamento. Yo he conversado con varias agrupaciones, hemos llegado a acuerdos preliminares, pero eso cambia todos los días. O sea, todavía tenemos la mala costumbre de la política de qué me dan a cambio por un voto. Yo no soy así. Yo dije desde un principio que quería ser presidente del Congreso. Todos saben cuál es mi línea. El que quiere votar por mí, bienvenido. Y el que no también. Es la libertad democrática. Pero no hago acuerdos, ni prometo nada por un voto. Por otra parte, Flor Pablo, congresista del Partido Morado, quiso referirse a la cantidad de congresistas mujeres que integrarían este nuevo Parlamento. Y eso también es muy importante recalcar. Estamos llegando a 49 parlamentarias mujeres. Esta es la primera vez, creo que es una buena forma de celebrar nuestro Bicentenario con una mayor participación de las mujeres. Y que ese mayor número también signifique mayores derechos, mayores oportunidades para nosotras. Muchísimas gracias. Buenos días. Todo va quedando listo entre bancadas para que este lunes 26 de julio, desde las 8 de la mañana, se realice la elección de la nueva mesa directiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!